¡Acción! Papá, estuve pensando sobre mis actitudes, mi vida Y decidí que este verano voy a trabajar Trabajar Bueno, este es un test muy sencillo Para ver si das con el perfil del hoste ¿Qué? Te tienes una palabra y vos me decís Lo primero que se te ocurra, ¿sí? Almohada ¿Dormir? ¿Va por qué? ¿Va por qué? ¿Va por qué qué? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Piscina! ¿Desnuda? ¡Fiesta! ¡Sí, muy bien! ¿Qué ves? ¿Un libo? ¿Ves una bionda con me? ¿Una morocha con té? ¿Fiesta? ¡Hey! ¿Y de dónde sacaste ese trabajo? De acá Llegó Pepsi Hostel, donde tu único trabajo es divertirte Eso seguro Nos acostumbramos a todo, ¿sí? Permiso ¿Mandaron esto para ustedes? ¿Se los dejo acá? Sí Ah, perdón Quería informarles que por lo ocurrido vamos a cerrar una semana del club Vamos a amar Amor a casa de ti Vamos a amar Al que va a lo mejor en la fe Murir No te metas ahí, no seas tarado Ya vas a venir Estamos bien A los pies vas a caer Ya vas a volver Ya vas a volver Estamos bien, ¿para qué? Laura, te manda los pasajes a Bala Dice que le avise si te vas acá con él o si te espera en el aeropuerto Bueno, a ver, sé lo que después le digo Igual la verdad